¿Qué opinas de Antoni que dice que puede ser o culturismo natural o… Bueno, si alguien me dice que este chaval no tiene potencial, tío… Pero tío, yo de todas formas lo veo. Yo creo que esos dos, por edad y por potencial, es una salvajada. Chavales, tenemos un nuevo streamer. Le he robado hasta la silla. Aquí tienes el chat, la gente se va metiendo. Lo que pasa es que tengo aquí toda la barra esta. Esto es un directo barra clase de streamer, ¿sabes? Me está enseñando aquí Víctor el mundo. El reír de Joan, dicen. Que le confundí con… Ayer hice una divina por su silueta, el culturista. Salía Joan haciendo un doble bíceps y le confundí. Dije que era Alex Cambronero. ¿Te has visto cómo está? Ayer colgó una historia, tío, me quedé loco. Ahora está gigantesco. Me quedé loco. Chicos, muchísimas gracias a todos. Tío, los que estáis aquí mencionándome. ¿Qué talla es esa sudadera? A ver, la mía, no lo sé. Mauro dice que llevaba 2XL. L. La L, que estoy chiquito. Joder, pues si tú, hostia, la tiras 2XL y me cago en la hostia, macho. Porque me gusta ir grande, bro. No, pero igualmente, yo creo que te quedaba como mi esta, pero claro, tú 2XL. Se ha grabado buen entreno, ¿eh, chicos? Lo veréis cuando, yo creo que el sábado lo voy a subir, porque tampoco voy a pusear mucho. Y no te has liberado de nada. No, esta vez, la vez he hecho bien en el entreno, la verdad. No me he quejado, la verdad, casi nada. Y Joan tiene futuro en Open. Joan tiene futuro en lo que le salga de la p***. Sí, yo creo que es cuestión de tiempo. Lo de Joan, tío, es un regalo para el culturismo español. ¿Sabes el impacto que ha tenido? Sí, sí, sí. Si es que al final lo bueno es que aquí tenemos que estar todos en el mismo barco, tío, porque... ¿Tú puedes mirar la historia que colgó ayer? Sí. A ver si todavía está, tío. Te lo juro, tío, me quedé loco, tío. A ver, ya, esto ya lo vi. Ya me saltó a mí. No, tío. Bro. Madre mía. Dice, ¿cómo pega la Coca-Cola? Cero. Si alguien me dice que este chaval no tiene potencial, tío... Pero, tío, yo de todas formas lo veo como si estuviese ampliado la imagen, ¿no? No, no, es una burrada, tío. Una burrada. También entra la luz de lado, es muy extraño. Es que parece que está estirada un poco la imagen. Pero, tío, si te fijas, mira, en plena... Ahora empieza a definir ahora. Mira la pierna, la profundidad que se le ven los cortes, se le ve el abdomen, está redondo arriba. Y yo ayer haciendo un adivinal culturista por la silueta. Joan, creo que es felocambronero. Es un animalada, tío. Y encima la edad, la acompaña, todo la acompaña. No, sobre todo es la edad, tío. O sea, el que tenga tanto tiempo por delante. A mí me flipa, tío. ¿Qué edad tenía? ¿Qué tienes, Joan? ¿26? 26 años. Creo que 26. Ya, es burrada. Culturistas buenos a partir de los 30, tío. Mínimo. Totalmente. Y creo que con este físico, con el tamaño que tiene, seguro va a salir aún más seco que este año. Que las competiciones que se hizo, pero... No, no, pero a ver, yo para mí el físico de pro está muy lejos. Joan tenía margen de secada este año. Pero para mí estaba bastante lejos, tío. El físico de pro para... A ver, ¿sabes el principal problema que hay ahora mismo? Es que tú te haces pro, ¿vale? Y la gente te exige el Olimpia, o sea, ganar un evento profesional e irte al Olimpia así, como si fuera fácil. A ver, hay que tener en cuenta que en el momento que te haces pro, el juego vuelve a empezar. O sea, pasas de ser el mejor amateur a ser el peor pro. O sea, vuelves a empezar. Eso es cierto. Y hay una evolución, hay una trayectoria. Si tú te fijas, el mismo Brandon Henderson. Tú miras a Brandon y, tío, mira las fotos de su primer Olimpia, bro. Que no ganó a la primera para clasificar a Olimpia. No, y aparte que cada vez... Bueno, en Open no es que cada vez haya más nivel, pero sí que es cierto que en Memphis City Clásica sí que hay cada año más y más nivel. Y en Open entra el tema genético. A ver, no todo el mundo... En Open ahora ya sí se está empezando a poner la cosa complicada. Sería otra vez. Sí, sí, sí. Se está viendo complicada de pelotas. Es eso, lo único... El nivel para competir en el Olimpia y estar al nivel Olimpia, no sé cuánto le va a tardar. Pero que puede, no tengo ningún tipo de duda. O sea, ningún tipo de duda. ¿Sabes? O sea, nos ha caído un regalito en tema nacional con Joan. Dice, ¿qué categoría ves a Andoni en un futuro? ¿Qué opinas de Andoni que dice que puede ser o culturismo natural o...? Sabes qué pasa también, que culturismo natural solo hay un evento en España. Ya. Entonces, claro, si tú quieres mirarte un calendario, tú no te preparas para ir a un campeonato, tío. O sea, una preparación conlleva muchas cosas. Ya no solo físicos, dieta, cardios, sino también que te privas de muchas cosas, de calidad de vida. Y al final no te preparas para un evento. Entonces, el calendario para Andoni empieza... O sea, si miras calendario, los primeros campeonatos son IFBB. Entonces yo lo veo lógico, que salga primero en IFBB y después se encuentre en la Liga Natural. ¿Tú crees que va a poder ahí...? No sé si la federación después le va a poder pelear o... porque la Liga Natural es muy... No lo sé. Es verdad que es un buen puto, ¿no? Lo había pensado. Claro, después de haber competido en IFBB, a lo mejor se vaya a tomar una competición natural y le cogen y dicen, eh, chaval, ¿dónde vas? Eso es lo que no sé, pero... Tía de la química. Pero que Andoni tiene potencial para la Liga IFBB en tema mater... ¿Tú crees que va a poder hacer ahí un top 5...? No tengo ningún tipo de duda. Sí, ¿no? O sea, un top 5 estoy seguro. O sea, tengo ganas de irlo a ver también para ver cómo está en persona y todo eso. Ah, cómo está el bicho, ¿no? Sí, tío. Porque le he visto toda la etapa de volumen y todo eso. Ojo, pero estaba gigante, ¿no? Sí, sí, estaba gigante, Nacho. Ahora ha cortado mucho. Bueno, pues está, escucha, está a 106, ¿eh? Porque... Bueno, pero también hay que tener en cuenta que Andoni calza un 50 de pie, ¿eh? Andoni hace un metro y noventa y algo, el hijo de... No, un metro ochenta y nueve, creo que. Un metro noventa. Es que es una burrada, tío. 50 de pie, bro. Ya, tiene que estar así. Eso, se saca la bamba, te da en la cara y... No, ya... Vemos otro día en una vibración que decía que... Sí, que calzaba 48, 50 ahí de... Yo no tengo ningún tipo de duda de que para los regionales y tal va a estar arriba top 3 seguro. Y después conseguir la pro... Depende... ¿Sabes qué pasa? Que el tema de la pro ahora depende mucho de lo que te puedes encontrar. Hay muchos eventos, muchos dan la pro. En algunos campeonatos son más fáciles, algunos más difíciles. También es encontrar tu evento, pero no tengo dudas. Es como Joan. Yo creo que esos dos, por edad y por potencial, es una salvajada, tío. Lo que pueden hacer. Es que Andoni sí tiene mucho recorrido, tío. Acaba de cumplir 20 años. Y hablo mucho con Andoni y el tema de la cabeza de Andoni es una barbaridad. O sea, sorprende más la cabeza que tiene que el físico, tío. De verdad, cuando lo conoces, es muy tranquilo, es un tío con mucha cabeza, ¿sabes? O sea, yo me lo quiero mucho, tío. De verdad. No, es muy humilde. Me mola, me mola. La edad que tiene, lo normal es que fuera un tontito, ¿sabes? O sea, al final tiene 20 años, tío. No, se le ve... Se le ve con madurez y tal. ¿Cuándo va a competir, Víctor? Ah, yo ya jamás. Jamás eso. Esperaos que haga bien esto, esta definición. Ganadores en el Arnold. Es verdad, ¿qué opinas de este Arnold que se avecina en categoría men's? ¿Sabes quiénes van? Sé que va Banks, sé que va Kaike, va Diogo, va... Es verdad, ¿qué pasó con Kaike, tío? ¿Sabes tú? Kaike, yo creo que fue un error en... Bueno, creo no, te lo digo 100%. O sea, yo, Kaike es colega mío y nos vamos enviando cheques en preparación y tal. Y Kaike, a una semana de la Olimpia, yo pensaba que hacía un top 3, tío. Joder, estaba consumido, tío. Si yo le veía ahí, estaba... Estaba así. ¿Qué es lo que le pudo fallar, tío? Esto es Kaike, después de haber estado dos días comiendo lo que le daba la gana, pos Olimpia, ¿vale? Aquí, se le veía lleno. Esto es después de comer toda la chatarra del universo, ¿eh? Seguir rayado. Pero no crees que estando tan, tan definido podría salir más grande y aún así no perder esa definición? Sí, yo creo que sí. O sea, ha sido un error porque lo empezaron a recortar mucho antes y perdió mucho tamaño. Mucho tamaño. Y ahora, cuando te he enseñado la de los días comiendo, es cuando de verdad se le ha visto lleno, cargado. Mira cómo salió en Olimpia, ¿vale? Y mira cómo estaba dos semanas antes, bro. Mira. No, no, sí. Esto es dos semanas antes. Mira cuándo se pone de espalda. Aquí, ¿tú crees que este pavón tiene que hacer cardio? Si está seco ya. Mira. Yo creo que es de las condiciones más extremas, ¿no? Sí, pero mira el tamaño. En Olimpia salió plano de hombros, plano de pecho. Error en la puesta punta, tío. Mira. ¿Tú crees que Kaike podría llegar a... Yo estoy seguro que Kaike se puede meter en un top 5, top 4 de Olimpia fácil siempre. Si sale a su prime. ¿Tú crees que Kaike? No, no, no. No, no. 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 Y no. Gracias.